Y bueno, vamos a iniciar este tema, les decía yo, un resultado histórico, inesperado para los analistas, los columnistas y que sobre todo rompe la estrategia mediática. Está tratando de presentar al país que constantemente lo vienen diciéndonos, vamos a hundir en una crisis económica, la gente está muy inconforme, no hay empleos, hay despedidos, no hay inversión, los empresarios no confían en el país. Le han dado muchas vueltas y muchas marometas para tratar de justificar estas explicaciones, sin embargo, hay algo contundente, las cifras, los números que se presentan el día de hoy. Lo que se da a conocer en México es que la tasa de desempleo alcanza un récord mínimo en el mes de diciembre, mínimo. ¿Qué es lo que dice la información? La tasa de desocupación alcanzó este diciembre su menor nivel histórico de acuerdo con cifras oficiales publicadas el pasado martes, bueno, este martes. Sorprendiendo, dicen a los analistas, por lo que la mejora se dio en medio de la falta de crecimiento. Acuérdense de este famoso debate entre el crecimiento económico y el bienestar. Como el presidente López Obrador se le han pasado varias conferencias mañaneras explicando que no hay que centrarnos nada más en una cifra, que no es exclusivamente un beneficio para todos tener un mayor número en este indicador, que es el crecimiento económico. ¿Cuál es el dato concreto? El indicador de desempleo fue de 3.1% en el último mes del 2019 con datos desestacionalizados, es decir, el más bajo desde el 2015, desde el 2005, perdón, cuando comenzaron estos registros. Es decir, alcanza cifras históricas el presidente López Obrador desde el 2005 con los menores niveles de desempleo. ¿Qué es lo que señalan ya los analistas? Porque ya empiezan entonces a caminar las explicaciones. Una cifra tan baja en la tasa de desempleo para diciembre fue una gran sorpresa. Sí, todo el mundo estaba esperando una crisis, incluso actualmente siguen bajando los pronósticos de crecimiento. No sólo porque representa, dice el analista, una desviación importante de la reciente tendencia de deterioro del mercado laboral. Vaya, la herencia del neoliberalismo, sino porque tuvo lugar en un contexto de estancamiento económico a lo largo del 2019. Hay dos factores que inciden en esta disminución. Dicen uno de ellos la informalidad. Al final del día, los mexicanos que no encontraron empleo formal, que no están registrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social, lo tuvieron que hacer en la informalidad. Y sí, bueno, esto contrasta y efectivamente esto es innegable con las cifras del INSS. Las cifras del INSS demostraron que había bajado los registros en el INSS. Esto fue utilizado por los chayoteros, sabemos muy bien, como por ejemplo, Carlos Loret de Mola, que se dedicó justamente a sembrar una vez más esta percepción. Digo, fracasando rotundamente, pero eso se lo pasó diciendo en estas últimas semanas. Hablo en diciembre medio millón de empleos perdidos y sobre todo tratando de explicar que esto es un reflejo de la gran crisis que se viene en el 2020. Sin embargo, ya vimos que este indicador, que es el INSS, no es el único. Vaya, no solo se pueden basar en esta cifra. ¿Por qué? Porque el registro de personas ocupadas en algunos de los programas del gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro, también puede estar incidiendo en la tasa de desocupación, según el también director del Instituto del Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Es decir, en pocas palabras, ya son los resultados concretos de los programas sociales del presidente. Esto que se le critica una y otra vez, día tras día, por parte de los derechosos, conservadores, incluso gente que no confía en los programas sociales, que dice es que les vamos a dar empleo a los ninis y en lugar de darles empleo a los ninis se debería invertir en medicinas, se debería invertir en empresas y muchas otras cosas más. Bueno, este es un resultado concreto. Estos que siempre han tachado de ninis, y eso incluso lo reclama el presidente, no abandonar a los jóvenes, que ese es el objetivo de este programa, está dando los resultados. Los jóvenes están consiguiendo empleo, los está sacando del desempleo. Y cuando se hace esta encuesta, que lásicamente es cuando va el INEGI a preguntar, oiga, señor, ¿usted está buscando empleo? Y entonces, si estás buscando empleo y dices que no lo encuentras, estás desempleado. Bueno, ese es el porcentaje que disminuye, porque ahora los jóvenes que están buscando empleo, ya lo tienen, gracias a este programa. Y esa es la cifra que se presenta también, que contribuye a disminuir el desempleo. Esto también se va sumando la confianza que van teniendo cada vez más y más empresarios, hasta alcanzar esta cifra, 3.1% para el mes de diciembre, la menor desde el 2005, desde que se tiene este registro del desempleo en nuestro país, en esta última etapa. Ese es el resultado del primer año de las políticas sociales del presidente López Obrador. Eso ya es irrefutable. Ahí están los números, están las cifras. Que claro, falta el tema del crecimiento económico, sí, falta, pero eso también va a venir con el paso del tiempo. Todo será gradual, porque todos estos mexicanos que ya tienen empleo, tienen ingresos. Si tienen ingresos, consumen productos y servicios. Significa que los empresarios pueden vender más y de esta manera generar un círculo virtuoso en la actividad económica. Eso es lo que podemos esperar. Por eso el presidente confía. Lo hemos dicho desde un principio. Imagínense ustedes, estos vamos a poner una cifra cerrada, mil millones que se robaba Enrique Peña Nieto en el último año de su gobierno. Me quedo corto, pero es nada más un ejemplo. Ahora esos mil millones que se robaba una sola persona, que se podía gastar, ¿qué les gusta en el año? Cien millones. Si es gastador, doscientos millones. Ochocientos millones se quedaban en el banco. Ahora estos mil millones se reparten entre otros, entre muchos mexicanos y todos ellos gastan el dinero, porque finalmente también les permites ayudar a la economía familiar. Entonces hay más derrama económica y esto incrementa y ayuda vaya que se dé más actividad económica. Y eso es lo que vamos a ver también en los próximos meses, a pesar de que con toda la sorpresa del mundo, los especialistas no saben explicar por qué las cosas van mejorando. Y es que simple y sencillamente es una receta distinta a la que querían aplicar en México y ya estamos viendo cómo va dando resultados. Tampoco podemos cantar un éxito ya final. Son los primeros pasos, son los primeros resultados. Esto significa el programa se tiene que fortalecer, se tienen que depurar, se han dado algunas denuncias de corrupción que también se han venido atendiendo y poco a poco se va a ir fortaleciendo. Incluso este año también tiene más presupuesto este programa para ayudar a los jóvenes, que evidentemente también esperamos se vaya reflejando en otros aspectos, como lo ha dicho el presidente, como es el asunto de la seguridad, donde ahora los jóvenes con esta oportunidad no tienen que dedicarse a estas actividades ilegales, vaya, y ya no puedan ser sumados tan fáciles por estos grupos que se dedican a ello. Entonces, es una excelente noticia por donde se le vea, y esto es mucho, muy importante también reconocerlo, asimilarlo y construir, construir hacia adelante. Ahora hay que seguir avanzando, no conformarse con este resultado, hay que seguir disminuyendo el desempleo en el país. Y sin embargo, bueno, seguirá la presión, porque mientras la gente está bien, los grandes empresarios y los grandes intereses siguen buscando cómo clavarle el diente al presupuesto. Mientras, por ejemplo, siguen presionando con el recorte al crecimiento económico en el 2020, ya se baja, por ejemplo, del 1.3 puntos, era 1.3, lo bajaron a 1% por parte del Fondo Monetario Internacional. Bank of America también ya había anunciado que va a recortar la tasa de crecimiento al país, y es que están presionando, porque a nivel, ya en la parte superior, donde se mueven los grandes intereses, todavía hay un asunto por resolverse, o cuando menos, ellos esperan que se termine de acordar uno de los últimos capítulos que tienen pendientes con el gobierno de México. Y es, una vez más, el sector energético. No lo terminan de soltar. Resulta que a mediados del mes de febrero el presidente va a dar a conocer ya la estrategia de inversión para este sector. Sin embargo, lo que ha trascendido en varias columnas es que se están dando varios golpes debajo de la mesa entre dos grupos. Uno de ellos encabezados por Rocío Nale y Manuel Bartlett, otro de ellos encabezados por Alfonso Romo y Arturo Herrera. Rocío Nale y Bartlett defendiendo la postura original del presidente, de que, pues, no se abran nuevamente estos contratos, estas concesiones, más bien, a los empresarios privados, mientras que Alfonso Romo y Arturo Herrera están empujando porque esto sea así. Entonces, dicen, se están dando estas negociaciones y el resultado final será esto que veremos el próximo 15 de febrero. Sin embargo, lo que están pidiendo los empresarios es que les regresen las concesiones, que se reactive este tema de la reforma energética y no se utilice la propuesta que está planteando el presidente, que es la de que se tengan contratos y se va a dar una inversión privada, sí la vamos a aceptar, pero ya no bajo el esquema de concesión, sino de contratación. Ya no les vamos a entregar la riqueza a las empresas, vamos a poder coinvertir juntos, ambos sacar también nuestra tajada, pero una vez que termine el contrato, ya ahí se acabó todo. Vaya, sigue siendo propiedad de la nación. Entonces, todavía se están dando estas negociaciones, por eso seguimos viendo todavía esta presión a nivel internacional, presionando de que van a bajar la calificación de Pemex, presionando de que va a bajar el crecimiento económico, presionando de que va a haber desconfianza, siguen sin explicarse por qué el peso se sigue apreciando con los inversionistas, dan muchas vueltas para tratarnos de asustar, pero realmente a estas acturas ya nadie le cree. Sin embargo, ya vamos viendo los efectos reales en la economía real, en las familias. Una de ellas, la tasa de desempleo, y con esto también seguiremos viendo otra serie de beneficios en cascada. Por ejemplo, y ya para cerrar este tema, que es muy importante y hay que atenderlo, el gobierno en el primer año elaboró el presupuesto con el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, antes incluso de establecer toda la estructura de gobierno que actualmente está funcionando. Al presidente se le acusa de subejercicio, él dice que es ahorro, y la verdad es que él decidió no gastar porque no estaban establecidas las reglas para este gasto. Sabía que si él daba el dinero, se lo iban a terminar robando a los gobernadores, como ha sucedido en los últimos años. Entonces, programa el gasto para este 2020 con la nueva estructura y las nuevas reglas de operación, y por eso es que en este año se espera un gasto público mucho mayor, lo cual, sumado a la derrama económica de los programas sociales, pues evidentemente veremos más actividad económica. A eso es a lo que apuesta el presidente, pero esto es obviamente algo gradual, sin embargo, los grandes empresarios, los grandes intereses, quieren llevarse la tajada de León, como seguían ellos disfrutando sus mil millones de pesos, yo me gasto doscientos y guardo todo lo demás. Y ahorita el presidente, no, todo esto vamos a distribuirlo para que este mismo recurso ayude a más empresarios en este esquema y obviamente ayude a más mexicanos, que es lo que estamos viendo, con lo cual podemos justamente argumentar esto. Ya un éxito en los indicadores económicos de los programas sociales, particularmente jóvenes construyendo el futuro, pero que además iremos viendo cómo se van a ir fortaleciendo ya que viene más presupuesto, es decir, entendemos que incluso el desempleo va a seguir disminuyendo en el país.